En el marco de las políticas educativas del gobierno de la provincia de Salta, nosotros somos pioneros, digamos, en estas dos escuelas, la Escuela Camino del Inca y la Escuela Bernabé López, en un proyecto, un programa de robótica para alumnos del sexto y séptimo grado. Comenzaremos, si es posible, ya, digamos, a trabajar, pero sí, seguramente, el año que viene, en un proyecto planificado también a corte y a largo plazo. Cada valija, con esa pueden trabajar grupos de alumnos, son 16 valijas de kit de robótica aproximadamente, para los alumnos del sexto y séptimo grado, que van entre los 11 y 12 años.